Canciller Luis Gilberto Murillo se pronunció sobre la situación en Venezuela. Seguimos en consultas. El gobierno de Gustavo Petro dialogó con expresidentes de Colombia sobre el conflicto postelectoral en Venezuela y sobre las vías en las que el país podría ayudar a buscar una solución. El canciller Luis Gilberto Murillo reafirmó que, a pesar de la reciente ratificación por parte del acto tribunal de Venezuela de la elección de Nicolás Maduro, Colombia continúa trabajando para mediar en la crisis venezolana. Murillo afirmó, junto a México y Brasil seguimos en consultas y dialogando sobre cómo podemos facilitar y mediar en esta situación de Venezuela. Nos mantenemos en esa posición. Enfatizó en que ese asunto siempre está en conversaciones, en debates que tenemos con países aliados estratégicos. Las declaraciones del gobierno colombiano se producen casi un mes después de las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela, donde el Consejo Nacional Electoral CNE declaró al dictador Nicolás Maduro como el ganador. La magistrada Cari Licia Rodríguez del Tribunal Supremo de Justicia TSJ de Venezuela confirmó públicamente el jueves 22 de agosto que los resultados del CNE favorecen a Maduro. Sin embargo, la oposición rechazó estos resultados y afirma que Edmundo González, candidato a la Plataforma Unitaria Democrática PUD, fue el verdadero vencedor en los comicios. El 23 de agosto, los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay también rechazaron enérgicamente mediante un comunicado conjunto al anuncio del TSJ de Venezuela. El comunicado explicó que ya habían cuestionado la validez de los resultados del CNE debido a la restricción del acceso en oposición al conteo oficial, la falta de publicación de las actas y la negativa a realizar una auditoría imparcial e independiente. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela advirtió sobre la falta de independencia e imparcialidad tanto del CNE como del TSJ. Los países firmantes reiteran que solo una auditoría imparcial de los votos y la revisión de todas las actas garantizará el respeto a la voluntad popular y a la democracia en Venezuela. Asimismo, expresaron su preocupación por las violaciones a los derechos humanos contra ciudadanos que reclaman pacíficamente respeto al voto y al restablecimiento de la democracia. Balance de la sesión sobre Venezuela de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores El gobierno de Gustavo Petro se reunió el miércoles 21 de agosto con expresidentes de Colombia para discutir el conflicto postelectoral en Venezuela y explorar formas en el que el país podría contribuir a una solución. El canciller Luis Gilberto Murillo aseguró que las conversaciones se llevaron a cabo durante una sesión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores que asesoró al presidente en el Senado de la República. Entre los asistentes estuvieron los exmandatarios Juan Manuel Santos y Ernesto Samper. Murillo también mencionó que, aunque no asistieron al encuentro, conversó por separado con los expresidentes Álvaro Uribe, Iván Duque y Andrés Pastrana y que espera coordinar una reunión con César Gaviria. El expresidente Uribe coincide, por ejemplo, en que es importante que Colombia ayude a la solución política en Venezuela, indicó Murillo y añadió que, respetamos sus posiciones, valoramos las opiniones y recomendaciones que nos dieron, aunque no coincidamos con todas. Los expresidentes han sido invitados a una reunión que Petro planea para el 27 de septiembre con el fin de tratar temas de política exterior, aunque Murillo no especificó la fecha ni si algún exmandatario ha confirmado su participación. En este contexto, mientras algunos gobiernos regionales han desconocido el triunfo de Nicolás Maduro y otros lo han respaldado, Colombia, Brasil y México han intentado mediar la crisis. El 8 de agosto, los tres países publicaron un comunicado conjunto pidiendo el diálogo, la publicación de las actas de votación y al mismo tiempo manifestaron su respeto por la soberanía de Venezuela.